¿Es la mejor peli de animación del año? Te doy 5 razones para verla. Pues sí, chavales, Transformers 1, una peli de animación sobre el origen de los Transformers. Sorpresa, por lo pronto, para mí. Una película de Josh Cooley con Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson o Keegan-Michael Kaye, también viejos conocidos como Steve Buscemi o Laurence Fishburne o Jon Hamm también en las voces. Una historia particular, vamos a decir, en cuanto a entender todo este universo de los Transformers. Yo me tiro el triple y digo rápidamente que es una de las mejores películas de la saga, absolutamente. Y como decía, os voy a dar varias razones por ello, ¿no? La primera razón es una película en la que la animación es una salvajada. No solo el hecho de cómo está hecha la animación, sino en la, vamos a decir, la cinemática. Es espléndida, es una película que te deja loco, una película que no para nunca, una película muy entretenida, una película que, vamos a decir, viaja alrededor de los personajes, de las escenas. Hay múltiples giros, múltiples movimientos de cámara, es un deleite. Es un deleite, o sea, yo creo que desde Spider-Verse, la cruz de Spider-Verse, no veía algo así. Es una burrada, es una salvajada la película. Continuamente tiene esta cosa de inmiscuirte en ese universo de Cybertron y de Iacon, que es la ciudad, ¿no? La capital en la que vemos cómo se desarrollan estos personajes, de los que ahora hablaremos. Los colores, la textura, la sensación de dureza por momentos, o de libertad por otros, o de estar absolutamente asfixiados, ¿no? Es decir, Bertrón sintético, cibernético, de máquinas. Hay una sensación, bueno, y esta parte es espectacular, la de la superficie del planeta. Muy bonita, muy indómita también, y muy que nos va a hablar, bueno, por lo que es la película, sobre los peligros de cualquier conciencia, de cualquier inteligencia artificial. Luego también hablaremos de esto, muy interesante. Pero ya os digo, la animación, cómo está rodada, cómo está realizada la película, se ve que hay un tipo ahí muy preocupado detrás, ¿no? Por, no solo cómo se ve, sino que sea un viaje absoluto, ¿no? Desde la pequeña o gran odiesia que vamos a encontrar de estos personajes, ¿no? De estos protagonistas, Orion Pax y Day 16, que como, bueno, habéis visto en todos los trailers, se convierten en los archiconocidos Optimus Prime y Megatron, ¿no? Líder de los Autobots, por un lado, y líder de los Decepticons, por otro, ¿no? También una historia, en esta segunda razón por la que ver esta película, de dar una lucha entre el bien y el mal, pero más allá va a ser el génesis de eso. Cómo, vamos a decir, a través de una historia de hermandad, o de hermanos, o de mejores amigos, las cosas siempre se empiezan a torcer, ¿no? Por lo que piensa uno, por lo que piensa otro, por la manera de actuar de uno, por la manera de actuar de otro, y sobre todo por las circunstancias que le rodean. Y entender, de alguna forma, que ese descenso a los infiernos, vamos a decir, y cómo Megatron se convierte en Megatron, viene dado por una serie de circunstancias. En este caso, digamos, apuntadas y aumentadas en uno de los temas de la película, que es, vamos a decir, una crítica social, ¿no? En el sentido de en qué sociedades estamos metidos, da igual que seamos humanos, sintéticos, robots, aliens, siempre las estructuras de poder, las estructuras sociales pervierten todo de alguna forma, es algo que vamos a ver en la película clarísimamente, y de cómo esta cosa que siempre funciona, en las 27 historias clásicas que se pueden contar, de cómo unos personajes desplazados, pequeños, obreros, vamos a decir, gente que no es nadie, en este caso unos mineros, que intentan extraer en Ergón esos desplazados de la sociedad que están casi en las catacumbas, ¿no? Debajo del placer de la vida, del bienestar que otorga la superficie, se va a ver muy bien también en la escena de la carrera, que no es más que ese tipo de escenas en las que se nos alienta, se nos esperanza que cualquiera, de alguna forma, puede competir en una sociedad injusta, ¿no? Quiero decir, los condicionantes, los aciertos, los valores que tiene la película, van más allá de las típicas películas de Transformers, que son que llegan a la Tierra y hay una amenaza y tienen que luchar contra ellas, o sea, aquí creo que es un acierto, es la película absolutamente que todos hemos querido ver siempre de los Transformers, el origen de todo eso, ¿no? Todo eso que nos contaba en Cybertron y de dónde nace la semilla, ¿no? La semilla vital también, la matriz, ¿no? Toda esta cosa de los núcleos, luego también hablaremos, y de lo que nos da vida, lo que nos alienta, lo que nos da fuerza, lo que nos hace seguir adelante, ¿no? En un personaje también, en Arcos de Personajes, es una película, a ver, una película sencilla, no os penséis aquí que es esto, una película filipina loca, trascendente, pero sí tiene trascendencia, desde lo sencillo, desde lo simple, desde una historia que entendemos todos universal y que se entiende a un nivel enorme, mastodóntico y a un nivel pequeño, como es el dilema de los personajes que cada vez más y más se van separando en su concepción de la sociedad, de lo social y de cómo el poder corrompe también los temas de la película, ¿no? Por tanto, tercera razón, esta película tiene tintes griegos, sexperianos incluso, ¿no? Que también está tan relacionado, ¿no? Clásico sobre el bien, el mal, el viaje del héroe, de los héroes o de los antihéroes o de los némesis también, es decir, se entiende muy bien por qué alguien vira hacia la maldad, ¿no? Porque está hasta los huevos, porque está frustrado, porque está desencantado, eso se ve muy, muy, muy bien en la película, la génesis de la frustración, de cómo acabar con los problemas, con más problemas o con más violencia, o con más imposición, con más totalitarismo, ¿no? Y dibuja, yo creo, aunque sea de forma simple, un trazo muy chulo acerca de cómo se puede generar no solo ya un villano, sino un antagonista, ¿no? Alguien que no está de acuerdo con los preceptos, con lo que está hecho hasta esa época, con una persona enfadada porque no entiende el mundo que le rodea, porque todo es bastante estercolero alrededor. Y entonces, yo creo que hay que hacer la película, él hace convertirse en una de las mejores también pelis de este 2024, lo digo así, sin miedo, a la hora de entender esta historia clásica del dilema humano, vamos a decir, pero vamos a ver, si yo quiero cambiar las cosas y todo está mal, ¿por qué es tan difícil, no? ¿Por qué, digamos, nos tenemos que aproximar a un punto tan cercano, a lo anárquico, a lo terrorista, vamos a decir, a ese pensamiento de destruir todo, ¿no? Que nos ha dado grandísimos personajes como Joker en esa cosa nihilista, anárquica, sobre el kamikaze también un poco, ¿no? Ya da todo igual. Hay también una escena con una guardia real, tiene mucho que ver cómo... Y otra cosa que también pasaba en Dune 2, ¿no? Cómo se captan adeptos a una causa que parece justa, pero que en el fondo es desaforada en la forma de expresarla y la forma de accionarla, ¿no? Con la brutalidad, con la violencia, digamos, con la imposición, con el totalitarismo, ¿no? Cuarta razón para ver esta peli es una película tremendamente social en el sentido de que nos va a hablar de la corrupción social de las élites, de los mundos creados a través de mentiras, de esta cosa que inocula desde hace muchísimos años, esta cosa neoliberal, ¿no? Y totalitaria, ¿no? De que parece que estamos bien, que estamos acolchados, que estamos en una sociedad de bienestar y nos están dando por el culo todo el rato, ¿no? Y nos están jodiendo en la sombra y nos están volviendo más esclavos sin pensar que somos esclavos y que, digamos, es la obligación, el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Está muy relacionada con los procesos también del trabajo, de lo laboral, de cómo nos hacen creer que trabajar más por conseguir un gran bien común y por, digamos, devolver ese caudal de energón, en este caso a ese planeta, es lo que debemos hacer. Es decir, se transfigura un poco la figura de que debemos trabajar para subsistir. Aquí es otro cuento moderno, ¿no? Sobre la mentira del capitalismo, en la mentira de, creo yo, ¿no? De cómo nos han enseñado a ser voraces, a trabajar a cualquier precio simplemente inoculando una idea que es la que debemos sobrevivir. Una idea que luego ya veremos en territorio spoilers. No es que esté equivocada, sino que está pervertida por los mandatarios, ¿no? Y que vamos a ver también a lo largo de la... o vamos a intuir a lo largo de la película. Es verdad que como pega se puede, como muy pronto, entender por dónde van a ir los tiros, evidentemente. Pero es una película tan de aventuras, tan fresca, tan efervescente, tan inmediata, que te dejas llevar todo el rato por ese punto... Macarra, podríamos decir, tampoco, ¿no? Pero ese punto como muy salvaje que tiene a la hora de entender esta animación y este movimiento y esta cosa de dónde van los personajes, hacia dónde, por qué, en qué momento. Todo eso está muy bien hilado, ¿no? Evidentemente hay alguna trampita de guión, cosas que, por ejemplo, en el inicio ya te cuenta ya todo casi como una voz en off a través de un holograma, etc. Hay cosas como más, venga, tírale, tírale, rapideo. Pero es que la película no da descanso. También una de las cosas que me ha gustado es el personaje de Bumblebee. Si lo matas y lo tiras a un vertedero de robots estaría bien también. Me parece un poco cargante, pero los demás personajes me suman. Hay muchas buenas escenas. La de la carrera es impresionante. La del colapso en la mina también es súper chula. Cuando están en la superficie del planeta es increíble. Y tiene todo un sentido narrativo. Van viendo todos esos espacios en cuanto a las revelaciones que se les vienen dadas. Podemos hablar con spoilerazo. En una parte, vamos a decir, una caverna también. Qué buen sitio platoniano para entender las revelaciones. Vamos a decir que viene también para entender el pasado de este lugar. los, digamos, contra quién lucharon, quiénes fueron, lo que se nos ha dicho todo el rato. Va a ser una peli en ese sentido muy progresiva. Y hasta esa escena en la que está el personaje de Alpha Trion que, bueno, revela un poco también cómo ocurría en Spider-Verse esa gran traición o esa gran caída del héroe, vamos a decir, o del que toda la sociedad ama en este caso va a ser el personaje de Sentinel Prime. Todo lo que nos embadurnan por encima para creer que son los salvadores y al final son los que han metido la puñalada en los que han traicionado al planeta en este caso en esa lucha contra otra especie alienígena que es uno de los otros temas que se ven en la película. Y de cómo también se nos explica, se nos dice que aunque sean máquinas esto es muy interesante hay esta cosa que es tan humana y que es casi de cualquier ser vivo con conciencia que es que el poder debilita cualquier conciencia da igual que sea una inteligencia artificial un humano, un alien orgánico hay algo sobre el ascenso la ambición, el poder que da pie a ocultar la verdad. Y es una historia también de ese tipo de ocultación de la verdad con unos desarrapados que son la guardia real que había antes y que se van a mirar también hacia la parte del antagonista que veremos también en la última parte. Otra cosa interesantísima en un detalle puede parecer tonto pero está muy bien escogido es todo lo que habla la película acerca del núcleo de los corazones de esos cocks que les han arrebatado. Por tanto hay una revelación siempre han pensado que era un poco raro que no tenemos capacidad de transformación los transformes ya sabes que se transforman en vehículos o determinadas cosas más allá de ser robots y les quitan la función esa función esa posibilidad vamos a decir de la evolución humana también transformarse de ser mejor es una metáfora también chulísima y todo ese mundo como estamos viendo aquí del coctel corazón de la matriz de lo que se nos arrebata también es un poco salvando las distancias que entro con esas películas acerca de la dignidad un poco entonces a un nivel universal aunque sea una pelea de animación y mainstream se entiende muy bien y tú te enganchas a la película porque viven los dilemas de estos dos o cuatro protagonistas a los que les han arrebatado lo más preciado la capacidad de evolucionar o de transformarse o de ser mejores o de como queráis llamarlo como de alguna forma traicionamos a los nuestros personajes de Sentinel Prime en vez de luchar por la libertad sí evidentemente podría decir son historias que hemos pero está muy bien desarrollado todo ese tema tiene mucho pulso tiene mucha fuerza y tiene mucha lógica dentro de la historia en una historia de transformers que yo no esperaba que fuera así es verdad que a veces puede rozarlo infantil tiene partes más infantiloides pero la lectura final es mucho más amplia mayor con más magnitud y eso me ha gustado muchísimo a la hora de ver la película de entenderla y de la conclusión que tiene la peli en sí por eso decíamos todo esto de la tragedia griega también del descenso a los infiernos del personaje de 16 que se convierte en Megatron que es fan de Megatronix Prime o algo así creo que se llamaba de todos estos defensores que eran los Prime y de como también de nuevo otra han estado mucho tiempo son los mismos vamos a crear otra excisión de cultura otra tribu otra como queréis llamarlo otra facción y hay algo muy chulo en eso que como decía ves muy bien en este caso de Megatron el descenso a los infiernos no es que se justifique ni nada pero entiendes la rabia la frustración la ira que tiene dentro para hacer lo que hace incluso estamos hablando de nuevo con spoilers la parte del final cuando asesina a Sentinel Prime es decir el líder el que tiene que ser soy yo por imposición se ve muy bien ese tema de los dictadores de las imposiciones de esto va a ser el mundo va a ser como yo quiera que sea de los tiranos la génesis de los tiranos y es lo guay que en ninguna otra peli de serie de Transformers se había visto también con tanta lucidez yo creo con tanto sentido dentro también de entender el origen de que son dos desgraciados y se convierten en los estandartes de una civilización vamos a decir eso se ve muy bien en la peli está muy 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 chulo gracias como decíamos a esa animación y esa forma de entender la cinemática dentro de la película en el que casi todo pasa con un sentido en el que todo reposa también con un sentido y en el que es fascinante mirar la película mirar una película que por supuesto tenéis que ver en cine esto en casa pierde el 80% es una salvajada la película y por esas cinco razones tenéis que ir a ver Transformers 1 una peli muy muy chula para este 2024 que nadie esperaba y que he dicho yo wow está también Michael Bay detrás Steven Spielberg producción ejecutiva pero que tiene muchas razones para ir a verla más allá de creer que es una peli de animación para niños los transformes y tal una peli que esconde mucho más huecos y lugares y cosas interesantes de las que aparentemente pueda parecer y que las escenas se hilan muy bien tienen sentido tienen potencia es una película con mucha potencia incluso en esta cosa que se dice de lo que es el planeta de Ciebertron es una mitología una historia clásica no solo el más puro tiene acceso a la matriz desciende digamos tiene que sacrificarse para digamos reiniciarse tiene esa cosa también de muchas religiones del renacimiento vamos a decir para salvar al resto o sea tienen un tinter mesiánicos religiosos sociales que en troca con mucho de las historias clásicas y de las mitologías y por eso funciona porque las entendemos muy bien cuando alguien nos toca los cojones nos traiciona nos jode la vida queremos hacer una rebelión contra eso y vamos a encontrar una peli de eso de hermanos de rebeliones de dilemas morales también o sea aparentemente digas la peli de animación meh no sé qué hay muchas cosas de esas es verdad que también otra de las pegas que puede ser es que sea como demasiado rápido esa parte del final la transición de Megatron para mi es un pelín rápida lo hubiera dado la peli va a tan velocidad que le hubiera dado quizás 5 minutillos más lo que pasa es que estás en una set piece digamos con el líder es complicado pero quizás le hubiera dado un poco más de progresión ahí y se hubiera entendido todavía más para entender al final profundamente una de las sagas de mi vida de mi infancia Transformers que había ahí algo más escondido también recordar vienen de los japoneses que tan apegados están al suceso social hay algo muy los mangas y en el anime esta cosa que no se puede separar de lo social y de las problemáticas de la gente hay algo muy que parecía que las películas en live action de Transformers pues será más batalla y salvar la tierra y esas movidas como que parecen grandes pero que al final acaban no siéndolo y aquí sí que está eso hay un conflicto hay un dilema hay un una revelación por un lado de los personajes y una rebelión por otro lado de intentar bueno vamos a cambiar esto y esa pulsión que sí que tenía o que yo imaginaba de pequeño con los Transformers que era otra metáfora es decir se transformaban para como queréis llamarlo evolucionar conseguir cosas mejores incluso se unían entre ellos es decir el sentimiento un poco de la comunidad podríamos decir un subgéneris evidentemente o una pelea de aventuras pero esta cosa de que había una historia más allá de lo aparente entonces Transformers 1 amigos tenéis que ir a verla muy muy chula una de las pelis del año para mí sí sin duda la mejor película del año tiene estar nominada en Oscars y recordar que también nos podéis comentar debajo que os ha parecido la película que os ha gustado más los personajes que cosa ¿no? echasteis en falta bueno todo lo que lo que queráis y por supuesto como siempre os llega ya para finalizar que como nos ayudáis de muchas formas pero sobre todo suscribiéndose al canal en Youtube son las gracias más enormes las que dan gasolina y potencia al canal para seguir para llegar a más gente también os podéis seguir en redes Instagram Twitter TikTok estamos por ahí dando la lata comentando todo lo que queráis pues siempre intentar hacer comunidad alrededor de este maravilloso arte que es hablar de las películas vivirlas y comentarlas disfrutarlas como queráis llamarlo así que poco más amigos nos vemos en un próximo vídeo o directo de Amantes de Uyuni ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Can Doğan explicarlo!